Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros México. Me acompaña Carlos Ibarra y Francisco de Ángelo de Benemex, ambos nuestros aliados desde Ciudad de México. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte y saludarte también Francisco de MyBord y a los amigos que nos ven y nos escuchan. Francisco, bienvenido. Hola, gracias, gracias. A esta hora vamos también a darle la bienvenida a todas aquellas personas que se están incorporando a nuestro superchat y a las diversas plataformas. Bienvenidos todos y en especial un gran saludo a nuestras llaves, a Mitalia Chirinos, a Tamaris López, a Nesta, a Lontan y a la bella Camino. Mil gracias a todos, bienvenidos también todos los que nos acompañan desde las otras plataformas. Estamos trabajando para darles a conocer una nueva extensión de Sin Filtros, así que muy pronto le daremos a la dirección donde pueden ubicarnos, pero vamos a darle la bienvenida. Tenemos una invitada muy especial, Francisco, ¿cierto? Sí, tenemos a Sofía Carvajal Insulza, que estudió Derecho en la UNAM, también estudió leyes, familia y psicología familiar en Harvard. Ella es diputada para este periodo del Congreso de la Unión de México y también es miembro de la Comisión de Migración del Congreso. Entonces es una personalidad muy importante. También tiene participación en el partido PRI, en el cual trabaja en la dirección de asuntos internacionales. Bienvenida, un gran placer tenerla con nosotros, Sofía. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Les saludo con mucho gusto. Y vamos a empezar esta conversación porque hay un tema que la diputada Sofía conoce muy bien y es la instalación, uno de los grandes problemas que tenemos desde los Estados Unidos y allá mismo, en México. Entonces, las últimas cifras que se han dado a conocer en la frontera sur de los Estados Unidos es histórica. Y desde hace 30 años se habían visto esos números de personas que vienen de diversos lugares. Pero en estos momentos, México pasó a ser prácticamente el centro de acopio de inmigrantes de todo el mundo. Así es que cómo están manejando eso ustedes allá es un enorme problema. Adelante. Muchas gracias, Maybor. Mira, tenemos la cifra, la más actualizada, es que tenemos migrantes detenidos en Estados Unidos en lo que va de octubre del 2020, del 2019 a noviembre del 2021. Tenemos 1.7 millones de migrantes detenidos en Estados Unidos, de los cuales 608 mil resultan ser mexicanos y una cifra de 309 mil hondureños, 200 casi 80 mil guatemaltecos y 96 mil salvadoreños. Además de 367 mil migrantes de otros países que vienen de más allá del Triángulo Norte, es decir, de Venezuela, de Haití, vienen algunos cubanos, vienen desde africanos también. Eso obviamente nos pone a nosotros en un aprieto económico. Vamos a empezar desde la relación que tenemos como país con Estados Unidos. Cuando comienza el gobierno del presidente Biden y el presidente López Obrador tarda en reconocer el triunfo del presidente Biden, aparentemente se sintió un distanciamiento entre los dos países. Sin embargo, la habilidad de Joe Biden, que hizo que fuera una, hizo un aparente diálogo amistoso, como que rescató esta parte de la relación. Por otro lado, la parte económica, ¿cómo le va a pegar a México? Estados Unidos está en una posibilidad de recuperación económica paulatina y ha decidido trasladar sus cadenas de abastecimiento de China a países más cercanos, entre ellos México. ¿Por qué? Por su cercanía, por su experiencia y por su calificación en la mano de obra. Esto estoy hablando, me estoy centrando en la relación México-Estados Unidos. ¿Dónde tenemos obstáculos? Tenemos obstáculos en la definición del gobierno de la 4T en relación con los empresarios. ¿En cuál va a ser la relación que quiere establecer el gobierno con los empresarios privados nacionales y extranjeros? Y la incertidumbre que genera la reforma energética. Por otro lado, en la cuestión de la pandemia, pues se manejó certeramente en el sentido que tuvo diversificación de proveedores, se buscaron en todo el mundo, se encontraron, se acudió primordialmente a China y así se consiguieron vacunas, equipo médico y medicamentos. Pero así, el punto neurálgico difícil donde verdaderamente se puede mal calificar la actuación del gobierno mexicano es en la migración. La migración que se vuelve muy importante, uno, porque para Estados Unidos es el centro de su política interna, porque va a definir sus elecciones, ¿no? Tenemos a los republicanos y a los demócratas, los republicanos que siempre han promovido que haya dureza a la hora de tratar a los migrantes, que se detengan, y Biden que había prometido en campaña hacer un manejo totalmente distinto, pero que ha quedado con un margen de maniobra muy acotado. Segundo, México queda con un papel relevantísimo y central en un tema que atañe a Estados Unidos. A la hora de que acuerda con Biden, acepta el programa Quédate en México. Y sin embargo, falta estrategia y falta colaboración de ambas naciones para que el programa se pueda llevar a cabo sin que haya violación de derechos humanos, sin que la gente se quede sin atención, sin salud, sin nada, se quedan en refugios hacinados donde nosotros no tenemos la posibilidad de atender a esta cantidad de gente que se va quedando en las fronteras. En la frontera del norte, con toda esta gente que alcanza a atravesar el país, y la frontera del sur, en la contención que estamos haciendo, estamos haciendo un papel de contención, este es nuestro gran papel, de cazadores de migrantes, y toda la franja que se queda en el sur del país, ahí detenida también. Entonces, todo eso implica problemas para México, problemas, nosotros aceptamos un papel que nos está haciendo políticamente muy oneroso. Y además hay un tercer problema en este sentido de la migración, el crimen organizado se involucra, se involucra en el tema de los migrantes y entonces ya es un desastre, ¿no? Porque entonces ya estás hablando de explotación sexual, de trata de personas, desaparición de niños, o sea, es una calamidad, es una emergencia humanitaria. Así la calificaría yo. Gracias, diputada. Y ante este panorama que se antoja, más que complicado ante las situaciones que estamos viviendo, ¿cómo califican estas, pues estos, no sé si llamarlos simplemente actos propagandísticos disfrazados de programas de gobierno, por ejemplo, sembrando vida que supuestamente iba a captar a personas precisamente migrantes, darles empleo temporal? Esto por un lado. Y por otro, llama mucho la atención que, pues se ha dado a conocer que a partir del próximo día 21, si mal no recuerdo, por parte del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se mencionó que en el caso específico de países como Venezuela ya no, ya no se les va a otorgar la visa o se les va a otorgar, a mí me pareció por lo menos en esa comparación, con requisitos similares a los que Estados Unidos nos pide a los mexicanos. Esto lo podemos dar una lectura como que le están haciendo la chamba al gobierno de Nicolás Maduro contra sus propios opositores. ¿Qué podemos tener de esas dos lecturas? ¿Qué dos lecturas podemos tener de estos hechos, diputada? Mira, yo te puedo decir que a mí me parece que la política del gobierno mexicano se puede calificar como una política mediocre. De entrada, el presidente tiene la obligación que le da el artículo 89 constitucional en su fracción décima, donde dice que debe dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales observando los principios normativos que te voy a platicar. Estos principios normativos son los que a nosotros como país nos daban dignidad y fuerza moral en el exterior. Estos principios son los siguientes, autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, protección y promoción de los derechos humanos, la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Entonces, estos eran los preceptos que a nosotros nos ponían en un lugar preponderante ante el mundo. Sin embargo, ¿qué pasa con este gobierno? Pues los principios los pasa segundo plano y actúa de una forma verdaderamente parece que lo estuviera haciendo improvisando, de acuerdo a lo que vaya necesitando, lo que le vaya sonando al presidente en ese día. Yo no dudo en que hay gente muy capacitada en la Secretaría de Relaciones Exteriores, sin embargo, la forma que tienen acotada el recorte en su presupuesto ha hecho que el nivel de las personas que llegan a las cancillerías pues no sea necesariamente el mejor nivel. Y esto hace que la gente que sí está preparada, que son gente preparada para el servicio exterior, finalmente no es la que llega donde tiene que llegar y no es la más preparada para asesorar y para sacar los problemas adelante. Entonces, ¿qué pasa con esto que me dices de Venezuela, del secretario de Gobernación? Pues sí, yo siento que le están haciendo la chamba, pero Estados Unidos, para que no dejen salir a nadie. Exactamente en cuanto me dices, probablemente también tenga que ver con los opositores, porque aparentemente este gobierno ha dado a creer o da a pensar que estamos apoyando a las izquierdas más extremas que se dan en Latinoamérica, ¿no? O sea, todo su actuar va enfocado a aparentemente apoyar estas izquierdas extremas. También nos coloca en una posición dificilísima, porque además en vez de estar promoviendo los derechos humanos y en vez de estar promoviendo la paz y la seguridad internacionales, al contrario, estás en un país que no ataca al crimen organizado y entonces hace cuenta que lo está fomentando, empeorando el problema desde adentro del país y además no saca sus banderas de autodeterminación, no de autodeterminación, sino de cooperación internacional o de respeto y protección y promoción a los derechos humanos y sacando la banderita de autodeterminación de los pueblos y de la no intervención. No me meto para no intervenir, o sea, es una cosa absurda, ¿no? Por ese lado de la doctrina estrada, él por un lado dice, no voy a entrar, o dice el gobierno y el presidente, no voy a entrar a discutir o a criticar un gobierno como el venezolano, que es una dictadura, el de Nicaragua, y a su vez apoya, y tengo entendido que hasta envió a la toma de posesión de la dictadura de Nicaragua a representantes de México, y tengo entendido que también ayudó al presidente de Perú hace poco en temas que estuvo en el Congreso peruano. Entonces, ¿qué puede hacer la oposición? ¿Qué puede hacer el Congreso en este caso, que aparentemente se está violentando la norma internacional y también la costumbre internacional mexicana de cómo actuar en estos casos? Pues mira, desde el Congreso mexicano, desde la oposición, lo que está sucediendo es que nosotros nos manifestamos, nosotros somos muy abiertos y muy transparentes en lo que como partido pensamos como PRI, pero además sabemos que tenemos el apoyo y vamos en coalición con varios otros partidos que tienen la misma postura y la misma posición que nosotros, sin embargo, donde nos vemos acotados es en esta mayoría absoluta, que es la de Morena, en la que no nos permiten, nos acotan en nuestro actuar, empezando por el día que se votó el presupuesto, después de toda una semana de argumentación, pues no se pudo hacer absolutamente nada porque el Partido Oficialista y sus aliados no escucharon los argumentos, sino que recibieron una línea y sobre esa línea se fueron. Entonces, es un Congreso que no escucha en esa parte, esta parte del Partido Oficialista y sus aliados, no escuchan, solamente siguen una línea. Entonces, el país no va por, no es parte de sus intereses, es quedar bien con el presidente, es la que es parte de los intereses. Entonces, nosotros alzamos la voz y actuamos de todas las maneras posibles, pedimos, por ejemplo, más presupuesto para la Secretaría de Relaciones Exteriores, para la Cancillería, para los consulados, y bueno, no fue posible que se otorgara, ¿no? Entonces, realmente estamos acotados. Interesante el planteamiento. Nosotros desde acá, desde los Estados Unidos, vemos tal vez un panorama que se escenifica con el apoyo de Andrés Manuel López Obrador a la izquierda latinoamericana, tiene la cuna en México, el grupo de Puebla, y también, pues, todos los últimos encuentros que han tenido los líderes del socialismo del siglo XXI, como, por ejemplo, el de la CELAT, que se realizó allá en México, y donde, pues, desfilaron varios dictadores de América Latina. También observamos las conversaciones que se han dado con la nueva presidenta de Honduras, que forma parte de este grupo de izquierda radical latinoamericano. Le pregunto, ¿estaría el señor López Obrador, y en calidad de prácticamente anfitrión de todas estas izquierdas, planificando ese nuevo escenario que se plantea hacia América Latina, donde prácticamente todo está rojo? Y si es así, entonces, ¿cómo podríamos leer las próximas elecciones en México, donde aparentemente Andrés Manuel López Obrador no se puede presentar, porque existe todavía un impedimento desde el punto de vista constitucional, cosa que muchos de los líderes del socialismo del siglo XXI han eliminado con una reforma constitucional? Bueno, mira, respecto a la reelección que se podría dibujar en México, yo me parece que el país todavía tiene las posibilidades de defenderse de esa, porque todavía hay mucha fuerza externa para impedirlo. Respecto a la CELAC, en la reunión que estuvieron aquí, te puedo decir que fue muy escandalosa la reunión en cuanto a que se presentaron de improviso Maduro y Díaz Canel. Sin embargo, la reunión no parece haber sido tan exitosa, puesto que no hubo la posibilidad de sacar una declaración conjunta final de la reunión. Eso quiere decir que no hay consensos en lo esencial como para poder abrir un frente, ¿me entiendes? Siento que no hay el consenso general. Y además, en esta parte donde se evocó a una reforma de la OEA, pues tampoco hubo consenso en esa parte. Entonces, en ese sentido, siento que esa reunión podría declarársele no exitosa, en ese sentido. Mientras no haya consenso y mientras no haya una buena política exterior, delimitada, inteligente, estratégica, creo que ni siquiera en ese sentido se van a poder aliar. ¿Sí me entiendes? Cada país es un problema distinto. Cuba, Nicaragua y Venezuela son y vienen de antecedentes históricos distintos en la relación con México. Cuba siempre ha sido un amigo del país y siempre se han cuidado la relación con Cuba. Siento que la tienen ahí. Ni cuidada ni descuidada la mantienen para no meterse en problemas. La relación con Nicaragua, a contrario, acuérdate que México, en la época del nacionalismo revolucionario, inclusive ayuda a destituir al dictador del momento a través de Daniel Ortega, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa con estas democracias poco maduras? Pues que un dictador se convierte, una persona que libera un país de una dictadura, pues se convierte en una persona que no puede dejar el poder, que tiene que tener cinco o seis mandatos seguidos porque no pueden dejar el poder. Y encima, en el caso de Nicaragua, bueno, pues hay muchísima denuncia internacional sobre detenidos, muchísima gente detenida y aparentemente sin justificación, ¿no? Nada justifica las detenciones y parecería ser que lo que quisieron fue sacarlos de la jugada. Entonces, bueno, el presidente, no sé por qué, si la cancillería ya había decidido no enviar a nadie en representación para esa toma de poder, y lo que hacen es mandar al encargado de la embajada, porque realmente no tenemos embajador, los llevan al encargado de la embajada, que ya radicaba en Nicaragua, y lo hacen estar ahí presente, ¿no? Entonces, son formas, es lo que yo, eso es lo que yo les platicaba, siento que son formas de estar improvisando, son improvisaciones, no hay una política clara, estratégica, que se pueda anticipar, que puedas decir, bueno, esto se va a hacer así. Siento que la cancillería tiene mucha más idea de lo que tienen que hacer, pero siempre van a estar acotados por este poder presidencial, y esto hace que también aquí el presidencialismo tenga un poder que no debe de tener. Para eso hay los tres poderes de la Unión, ¿no? Diputada, pues, ante este contexto tan preocupante y lo que estamos observando que ocurre, personalmente soy de la idea de que los fenómenos no son aislados, este manejo de la política exterior, este reiterado mensaje de que se es amigo de los enemigos tradicionales, de Estados Unidos, etcétera, ¿considera usted que hechos como el de, que este tipo de hechos tengan que ver con decisiones de una magnitud tal como la que se da a conocer esta semana, que Citigroup deja a México, y ya, pues, esto como un indicativo de retiro paulatino de la inversión extranjera? Sé que digo que son multifactoriales, pero, ¿este tipo de detalles pueden llegar a tener un impacto en estas decisiones internacionales? Mira, yo creo que es un poco adelantado poder afirmar en una u en otro sentido, ¿no? Yo creo que, como bien dices, juegan varios factores, no dudo en que tenga que ver algo con la cartera vencida, que no se pueda recuperar a largo plazo o a mediano plazo, pero habría que preguntarles a ellos, y sí creo que este tipo de manejo en el que se atiende poco a la iniciativa privada y se privilegian o se favorecen estas atenciones especiales a los países que parece que debilitan sus regímenes democráticos, pues sí pueden traducirse de alguna manera, si son mensajes velados o pequeños mensajes que probablemente los empresarios sí puedan estar leyendo de alguna manera, y bueno, y están en todo su derecho de moverse. Gracias, diputado. Me queda una duda sobre el futuro. ¿Cómo ves a México en los próximos años? ¿Viene el referéndum o no? Las elecciones presidenciales. O sea, ya se siente una especie de régimen que no ha sido exitoso en muchas cosas, pero tiene un gran apoyo popular, que también lo ha ido perdiendo por las elecciones también al Congreso, y tú eres ejemplo de eso, fuiste elegida hace poco, y Morena tenía más diputados. Pero, ¿cómo lo ves en los próximos años? ¿Qué va a pasar en México? Mira, yo veo un escenario peligroso, honestamente, bueno, yo siendo priista, sí percibo un escenario de alto peligro, creo que los atinos de este gobierno han sido pocos, han sido más los desatinos, y donde se centran más es en el desmantelamiento institucional. Me parece muy poco atinado querer terminar con la corrupción en teoría, porque esa es la justificación para estar desmantelando las instituciones, porque son instituciones que nos costaron años de historia, años de sangre, años de esfuerzo, años de especialización, y venir de un plumazo a desaparecerlas, a mí me parece el gran error de la historia de México. Y creo que la historia lo va a juzgar a López Obrador por este manejo, mal manejo administrativo. Y sí, sí, sí lo veo peligroso. Si la, si la alianza va por México, no logra sus objetivos, o cuando menos parte de sus objetivos, veo peligrar, veo peligrar al país. definitivamente, su parte, mira, hasta en medio ambiente, o sea, le han dado la espalda al medio ambiente, le han, han facilitado las cosas a las energías fósiles, o sea, se orientan hacia las energías fósiles y no hacia las energías limpias. O sea, de todo a todo, de todo a todo, me parece un desatino, casi toda la parte de la administración pública. Bien interesante ese planteamiento. Yo regreso nuevamente, diputada, al tema que muchas veces se toca desde acá, desde los Estados Unidos, cuando se refiere a México. Y es justamente la, si se quiere, la poca eficiencia que ha existido en el manejo de lo que es el crimen organizado transnacional. Nosotros acá en Nueva York tuvimos la oportunidad de estar haciendo la cobertura del caso del general Salvador Cienfuegos, que de una manera abrupta, secreta, nadie tiene todavía el conocimiento exacto de qué fue lo que ocurrió allí. Pues una vez que estaba a punto de empezar su proceso, fue llevado a México con el compromiso de que iba a seguirse una investigación que concluyó en nada como se esperaba. Así tenemos también aquí el caso de Gennaro García Luna y otros que están involucrados o que dicen los fiscales estar involucrados directamente con el crimen organizado transnacional y especialmente cuando estaban ocupando funciones. ¿Existe algún proyecto, alguna intención desde el bando de la oposición para impulsar, si se quiere, proyectos o algún plan que permita la aplicación de la justicia en la lucha contra el crimen organizado? ¿O simple y llanamente se va a mantener así como hasta ahora, donde los grandes capos por ahí andan todavía haciendo de las suyas? Estoy diciendo, te voy a hacer una aclaración. En el Partido Revolucionario Institucional nosotros sí somos muy apoyadores de las Fuerzas Armadas, les tenemos un respeto y un cariño especial. En el caso del general Cienfuegos, nosotros sabemos y creemos que es absolutamente inocente y que su detención fue arbitraria en Estados Unidos. En el caso de García Luna, al que sí se le ha dado un seguimiento mucho más formal y en el que parece que está envuelto en cosas ilegales, bueno, pues ahí sí, obviamente nosotros tenemos que estar siempre de parte de la ley y de parte de la justicia y de lo que debe ser. Nosotros, claro, por supuesto que desde el PRI y junto con la Alianza Va con México, Va por México, por supuesto que estamos operando y tratando de consolidar proyectos e iniciativas que tengan que ver con el combate al crimen organizado. Por supuesto, estamos muy conscientes que un país donde el crimen organizado se pasea en el 60% de tu territorio y además copta las formas de organización económica, política y social, pues es un país que no tiene... Muchas gracias, diputada. A mí me gustaría cambiar momentáneamente de tema y ya no dirigirme a la legisladora federal, sino a la mujer militante PRI. Evidentemente tenemos ya a la vuelta de la esquina, el tiempo se ha pasado volando, ya más de medio sexenio, ya las próximas elecciones en Puerta y precisamente en localidades de la Unión Americana, pues sabemos que Morena está teniendo una movilización importante, que están haciendo operación, que están llevando, como se dice, muy coloquialmente agua a su molino. En este caso, ¿cómo diagnosticaría usted el trabajo de la Alianza por México y de su partido precisamente con estas comunidades en el extranjero? ¿O qué tipo de mensaje se envía, por ejemplo, entre este diferendo que hay entre el presidente Alejandro Moreno y el gobernador Omar Fayad? Por darle un ejemplo, ¿cuál sería su comentario? Bueno, mi comentario es que nosotros tenemos una base desde el Partido Revolucional Institucional, que no tengo claro desde el PRD ni desde el PAN, pero sí tenemos un trabajo hecho desde la Secretaría de Inmigración en el Partido Revolucional Institucional y sí tienen actividad con los migrantes americanos, con los Estados Unidos, especialmente con ellos, ¿no? Sí sé que hay una relación estrecha con todos ellos, sé que se trabaja mucho con ellos, sé que ellos inclusive nos ayudan allá a traer a más gente y demás. No tengo clara esa parte que tú me platicas de que Morena también trabaja en territorio extra, territorio mexicano. Y la parte donde me preguntas del diferendo entre el presidente Moreno y Omar Fayad, te puedo decir que entre PRIistas siempre sabemos amigarnos y llegar a acuerdos y eso fue finalmente lo que sucedió entre ellos dos, ¿no? Lograron hablar, lograron dialogar y lograron acordar y esa parte creo que es más importante resaltar que el diferendo, ¿sí me entiendes? Como partido nosotros tenemos que tener esa fortaleza y es la fortaleza que se tiene que hacer notar y es la forma en que también ustedes como medios de comunicación tenemos que siempre resaltar las partes positivas, las partes que nos llevan hacia adelante para que la gente tenga esperanza, tenga dónde voltear, tenga cómo decidir, porque si no, nuestra democracia de verdad se viene abajo. Bien, muchas gracias, diputada. Por último, antes las ONGs trabajaban mucho con varios gobiernos, PAN, PRI, gobiernos pasados en temas migratorios. Este gobierno no consulta normalmente a nadie y mucho menos a las ONGs ni en temas migratorios ni muchas veces a expertos en las decisiones que toman en otros temas. ¿Qué podríamos hacer para otra vez insertar a la sociedad civil en la toma de decisiones del país? Mira, lo que tú dices es muy importante porque nosotros sabemos que la participación ciudadana es vital en estos momentos para que un país se pueda fortificar. Es esencial. Una vez más te reitero que en el presupuesto de egresos nosotros intentamos que las ONGs tuvieran un aumento en su presupuesto y tampoco no fue posible, no lo logramos. Pero, si la gente se organiza y la gente alza la voz y tiene el apoyo de los medios de comunicación, no hay más que estar proyectando y proyectando y llegando a tener cada vez mayor alcance para poder tener un impacto a tal grado que el gobierno tenga que voltear y decir, a ver, vamos a atender este problema. ¿Sí me entiendes? Yo siento que sí hace falta organización, sí hace falta ser muy activos pero muy organizados porque si cada quien anda como borrego desparramado, no sirve de nada. Tiene que ser organizaciones bien estructuradas y que tengan una voz hacia afuera que se invite a los medios de comunicación a darles esa voz. Bueno, diputada, se nos agota el tiempo por nosotros estuviésemos hablando con usted toda la noche pero bueno, ha llegado el final de esta emisión así que queremos darle las gracias a la diputada Sofía Carvajal por haber estado con nosotros compartiendo todas estas informaciones que son de suma importancia para el público que nos está viendo en estos momentos así que muchas gracias. Les agradezco mucho a los tres, Francisco, un placer verte, Carlos, muchas gracias, Mayborg, muchas gracias también a ti, es un placer y estamos para servirles desde el Congreso. Muchas gracias, diputada. Gracias. Hasta pronto. Francisco, y antes de irnos, quisiera que le explicaras a mucha gente que nos está preguntando por la línea del superchat qué es lo que está pasando, uno, con los pasaportes de venezolanos en México, parece que hay gente que ha hecho todos los trámites y todavía no se los entrega, y dos, no quedó claro lo de las visas que se requieren ahora para ir a México. ¿Nos puedes comentar, Carlitos? Sí, claro, 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 claro. Bueno, nosotros hemos pasado varias etapas en lo que es la solicitud de prórrogas de pasaporte y pasaporte nuevo con el consulado de Venezuela en México, las etapas han sido desde una celeridad, a veces está rápido, los sistemas están rápidos, los entregan rápidamente, y a veces esto se retrasa meses, seis meses, a veces un año. Yo creo que otra vez hay un letargo, yo tenía una información que me había dicho personal, ha llegado a la embajada que mexicano me habían dicho y que iban hasta a imprimir pasaportes en México para hacerlo más célebre, más rápido, porque cada vez que hay estos temas de pasaportes se le presiona al gobierno mexicano y el gobierno mexicano habla con con el consulado, con el gobierno dictatorial venezolano y ellos tratan de solucionar porque porque a la final el problema de la escasez de pasaportes y como ellos aceptan al régimen de Nicolás Maduro le cae la crítica también al gobierno mexicano. Entonces, yo creo que hay que, si está lento que tengo la información de eso, hay que denunciarlo y decir que nuestro derecho a la identidad se está violando que por más no entiendo por qué seguimos con un pasaporte otorgado por un régimen dictatorial. Pero bueno, ese es otro tema que ya hemos hablado bastante veces, ¿no? Pero esto, esta sí, es real y es el pasaporte más costoso del mundo probablemente y el más lento en entregar. Por el otro lado, sí, a partir del 21 de enero va a haber visas. Estas visas, no tengo claro todos los requisitos de las visas. Como han dicho, es muy probable que sea muy parecido el trámite a solicitar una visa americana, pero hay ciertas salvedades. Si usted tiene visa americana o canadiense o residencia en ciertos países, usted va a poder venir a México sin visa. Ahora, la pregunta que tenemos es refugio. Nosotros, nuestros, una gran cantidad de refugiados que han venido por aeropuertos tenían el derecho de solicitar refugio en el aeropuerto o ingresar como turista y después solicitar refugio. Esto se va a agravar, esto va a estar bien difícil porque evidentemente una persona que viene huyendo no tiene las características ni todos los documentos para una visa, entonces, como siempre estas medidas lo que terminan es violentando, haciendo daño a las personas más vulnerables y es lo que estamos criticando y es lo que estamos tratando de elevar este grito por la justicia y porque los venezolanos tengamos un derecho de movilidad. Yo nada más agregaría pues ya una vez que se confirma que a partir del 21 de enero los venezolanos que, los hermanos venezolanos que quieran regresar al país tendrán que tener esta visa que no podrán exceder más de seis meses de permanencia y que pues bueno tendrán que cumplir como bien comentas una serie de requisitos. Yo me quedo con algo que decimos aquí en México y que tiene que ver con política. En política lo que parece es y en ese sentido pues llama mucho la atención que se esté tomando esta medida contra los hermanos venezolanos cuando en realidad pues y mis paisanos de la Ciudad de México mis paisanos chilangos lo pueden confirmar realmente pues gente de Venezuela específicamente hay definitivamente la crisis allá está tremenda pero no desde mi perspectiva por lo menos no justificaría una medida así versus por ejemplo la cantidad de haitianos que hay pregúntenle amigos que nos ven y nos escuchan y que tengan familia en la Ciudad de México pregúntenles cómo está de personas de Haití y de otros lugares que también lamentablemente están huyendo de la pobreza están desesperados cómo están en las vías principales de comunicación el viaducto el periférico etcétera yo me quedaría con eso lo que parece es y en este caso lo que parece y nos lo decía la diputada es que sí el gobierno pareciera el gobierno de México pareciera estarle haciendo el juego a la gente de el gobierno de Nicolás Maduro bueno no nos queda la menor duda de que hay una gran amistad y una muy buena relación entre Nicolás Maduro y Andrés Manuel López Obrador lo han demostrado así como también con el dictador de Cuba el señor Díaz Canel sí definitivamente y no no es una casualidad también pues qué bueno que también la diputada comentó el asunto de Daniel Ortega su toma de posición aquí a los mexicanos pues a muchos nos hizo la menor gracia la menor gracia una persona que llega al poder en un país como Nicaragua en una elección legítima en la cual encarceló a todos sus opositores pues y que esa persona sea alguien amigo de este gobierno pues la verdad es algo que por lo menos da para preocupar no dudemos también que sea para mantener conversación en torno a este mandatario a este presidente López pero por el otro lado pues también da mucho que pensar acerca de lo que podemos esperar los mexicanos si no nos ponemos la pila como se dice coloquialmente y hacemos algo por exigirle a estas autoridades que cumplan con su papel y se dejen de politiquerías que se dediquen a gobernar señores por favor así es que se dediquen a gobernar me gusta eso bueno hemos llegado al final de esta emisión de Sin Filtros México quiero agradecerle a toda la gente que nos ha acompañado desde el superchat nos tomamos el tiempo de revisar todos esos mensajes mil gracias a nuestros moderadores y a todos aquellos que nos acompañan en nuestras otras plataformas muy pronto daremos a conocer cuáles serán las nuevas direcciones para que ustedes vean sin filtro sin censura motivado a los últimos ataques que hemos recibido desde las grandes bueno desde las grandes plataformas vamos a llamarlo así carlos mil gracias francisco un gran abrazo y que les parece si nos despedimos con juan de medici quien le parece y recuerden regálenos un like un like dos like tres like y compartan este video con sus amigos y contactos para que cada vez seamos una familia mucho más grande de gente despierta nos despedimos entonces con juan adelante muchachos gracias hasta la próxima yo deseo que el año que viene sea muy diferente y que nuestros países no insistan comprando quimeras que la izquierda no siga adueñándose del continente para que ya más nadie tenga que cruzar su frontera yo deseo que a maduro lo atrape en una madrugada junto al capo narcotraficante dios dado cabello mirarlos en la tele esposados con bragas naranja y la justicia persiguiendo a los que robaban con ellos que Ortega allá en Nicaragua amanezca sin vida y la bruja queriendo escapar no encuentre la salida que los nicaragüenses celebren con bandera en mano y más nunca caigan en las redes de un sucio tirano esos son mis deseos para el año que viene que caiga la izquierda y su plan de aplastarnos a todos que los ignorantes dejen de botar estas mierdas para ver si al fin logran abrir los ojos los ojos a Díaz Canela allá en Cuba lo aprecen mientras muere Raúl Castro y que de esta triste dictadura no quede ni el rastro que se caiga a pedazos la izquierda allá en la Argentina que renuncie Alberto Fernández y presa Cristina que en Perú caiga Pedro Castillo que sueña con ser Chávez y que a Petro en Colombia lo aplasten en presidenciales que en Bolivia ya no nos gobierne la marioneta de Evo que López Obrador no pretenda lanzarse de nuevo que allá en Chile el gobierno de Boric no dure un carajo que se los lleve la misma mierda que un día los trajo y los líderes de la oposición latinoamericana no se dejen sobornar aunque se estén muriendo de ganas de ganas esos son mis deseos para el año que viene que caiga la izquierda y su plan de aplastarnos a todos que los ignorantes dejen de votar estas mierdas para ver si al fin logran abrir los ojos los ojos esos son mis deseos para el año que viene que caiga la izquierda y su plan de aplastarnos a todos que los ignorantes dejen de votar estas mierdas para ver si al fin logran abrir los ojos los ojos estos son mis mejores deseos para el año que viene solo un sueño que pienso que nunca nos va a suceder porque la solución es que el pueblo se vaya a la calle pero eso en la canción la gran marcha se los contaré se los contaré en la canción de la canción Gracias por ver el video